¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos, como dice aquí el título, un adiós definitivo porque Spiker se declara en bancarrota bueno, como sabemos, las noticias que llegan desde Países Bajos no son para nada esperanzadoras respecto al futuro de esta entidad automovilística y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, poco o nada se ha sabido que el fabricante automotriz holandés Spiker anunciara en el pasado mes de agosto un importante acuerdo de colaboración para mantener a flote a esta marca y relanzar sus productos bueno, es posible que muchos se tomarán este silencio como algo positivo que desembocaría en algún momento sorprendente pero la realidad es muy distinta porque la principal razón es la falta de dinero bueno, al parecer según dicen desde el medio RTL News esta entidad automovilística neerlandesa no tuvo más remedio que declararse en bancarrota este es un giro dramático de los acontecimientos porque Spiker había dicho que el acuerdo al que se hacía referencia con el empresario Boris Rottenberg y su socio comercial Michali Pessis les va a permitir reanudar la fabricación este año en ese momento la compañía dijo que iba a comenzar a producir varios modelos que fueron retrasados incluidos el D6 Venator y el D8 Pekín to París bueno, cuando se anunció la sucesión la mismísima Spiker señaló que había pasado por algunos años muy duros desde la desaparición de aquel filial la sueca Saab pero esos días definitivamente se han ido y Spiker se convertirá en un jugador importante dentro del segmento del mercado de los automóviles superdeportivos sin embargo nada de eso ocurrió y la entidad automotriz holandesa parece que está en peor situación hoy en día el mencionado medio ha tenido la oportunidad de hablar con el director ejecutivo Victor Müller quien aseguró que el dinero no ha llegado y por tanto todas las actividades de Spiker se han cesado incluida también su sitio web oficial por lo que parece bueno, si la inyección de capital según las informaciones que llegan precisamente desde Países Bajos o sea Holanda Müller no pudo realizar un pago que tenía pendiente de 52.000 euros y esto provocó al fabricante automotriz que no haya tenido más remedio que declararse en quiebra una situación que nadie había querido y mucho menos el propio directivo porque también comentaron esto que dice así tenía la esperanza de poder evitar eso la quiebra era lo último que quería bueno, y va a resurgir llegado a este punto uno podría quedarse en el pesimismo y olvidarse para siempre de esta empresa automovilística pero el ejecutivo no se rinde porque aún tiene esperanza en el futuro porque considera que la posibilidad de que Spiker reciba una inversión es totalmente alta esto no se acaba hasta que la señora gorda cante eso es lo que dijo el mismísimo Müller hay que estar atento a las próximas noticias acerca de que una entidad automotriz que se dio a conocer con el modelo C8 el cual era un super deportivo con otro motor central trasero que utilizaba que utilizaba el mismo la misma unidad de potencia tipo V8 del Audi R8 que era de 4,2 litros y con esto me despido adiós, que me fuera chao